Música Bueno chicas, bienvenidas a mi mundo de maquillaje Espero les guste Bueno, en la parte derecha tengo lo que es mi mesa Y bueno, aquí es donde yo grabo mis videos Tengo esta cajonera que me regaló mi esposo En la parte de arriba tengo unas almohaditas, un espejo y bueno En fin, para decorar Acá tengo mi tríptico, tengo mi cuaderno Mi cuaderno este de... para practicar Acá tengo mis cosas que tengo Que es lo que uso Bueno, es lo que más uso esto de aquí Bueno, en la parte de allá tengo lo que es mi espejo Y mi mesa Bueno, yo le puse ese sticker que compré en eBay Acá abajo en la cajita de información te voy a dejar el link Bueno, yo le puse en todo el cuarto Lo que pude alcanzar, claro Ahí, ven Pueden ver Ok, bueno, ahí tengo un cuadrito de la MAC Que hice Acá en la parte de aquí Tengo lo que es mi luz Y bueno, aquí es donde yo tomo las fotos Para los ojos Aquí, esto nada más lo utilizo ahora para los ojos Nada más Porque con estas luces no me funciona para los ojos Bueno, en la parte... bueno, ahí tengo la silla En la parte de acá tengo dos cajoneras Nada más Pero como ustedes saben, mi cuarto Este es un closet y no es grande Para nada, es bien reducido, bien chiquito Como pueden ver ustedes, miren No les gusta cuántos pasitos daré aquí Pero bueno, eso es lo menos importante Porque igual, no importa el espacio, el lugar Donde tú hagas tu trabajo Lo importante es la habilidad que uno pueda tener Bueno, en la parte de acá tengo esta cajonera Y en la parte de aquí tengo mi cuadro de YouTube Y acá tengo algunos de mis labiales En la parte de acá tengo una cajonera Y tengo algunas brochas y eso Bueno, ese palito de ahí yo lo guardé Porque mi hija anda agarrando Yo lo compré supuestamente para hacer algo Pero en fin Acá tengo brochas que uso Y mi líquido para lavar los lentes de contacto Y mi líquido para el rostro Y hisopos, que es muy importante Que utilizo mucho En la parte de acá abajo Mi hija me metió una plantita Un maletín que tengo aquí Bueno En la parte de aquí tengo unos stickers Ese sticker de aquí también lo compré en eBay Y también te voy a dejar aquí abajo En la cajita de información El link para que lo vayas a comprar Porque me costó económico en eBay Bueno, en la parte de aquí Tengo mi cajonera No la compré en Ikea Esta yo la compré en Nitori Igual que esta Solamente la mesa Que está de acá Sí, es de Ikea Pero como pueden ver Esa madera grande Es de dos metros Y esa es la mesa original De esta Pero yo compré esta tabla Y la puse encima Porque es muy grande La de allá En fin, bueno Esta medida De aquí hasta acá Son 110 centímetros Más o menos Se me dan una idea Del tamaño de mi cuarto Y de largo Mi cuarto es más o menos Dos centímetros Perdón Dos metros Y poquito Nada más es mi cuarto Es bien pequeñito Bueno Acá como les digo Tengo también los besitos En varios lados Y el sticker Acá tengo otro cuarto Otro cuadro, perdón Tengo mi computadora Donde yo Edito mis Mis cosas Donde yo edito mis videos Aquí en este primer cajón Tengo Mis pestañas Acá tengo cosas Variadas Tengo por ejemplo Mis pelucas Cosas variadas Como pueden ver Cosas variadas Bueno Tengo acá por ejemplo Algo de ropa Así La pongo ahí O cosas Pelucas Cosas para la cabeza Tengo cosas hurtidas Que la verdad No 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 tengo tan ordenado Este espacio de aquí Porque solamente es para Cuando necesito algo Cajón extra Donde meter algo Ahí lo pongo Bueno En la parte de acá Tengo este organizador Que lo hice hace tiempito Ya Y bueno Ya está viejito Donde yo hice Para mis collares Para mis collares Ok Esas son mis cosas Como pueden ver Mi cuarto no es grande No es un cuartote grandote Ni nada por el estilo Yo le puse una Alfombrita pequeña Ya se ensució No sé que le ha caído Yo ni siquiera lo hice Porque Yo trato de cuidar esa alfombra Pero Tisha me botó Mi brocha Que tenía sombra negra Creo Y en fin por ahí Pero en fin Bueno no importa Y nada Esta Falta Barrer Falta barrer ahí Y bueno chicas Esto sería casi todo Porque en realidad No es mucho Ahí tengo mis cosas Tengo algunas cosas hurtidas Esta botella la he guardado Para hacer algo No sé Ahí la tengo Que la guardé Y bueno Tengo cositas ahí Que tengo guardadas Y nada más Pero bueno Eso sería todo Mi cuarto Como les digo No es grande Ni nada Ni tampoco Un estudio tremendo Pero Aquí es donde yo Grabo mis Mis videos Como pueden ver Es pequeño Es pequeño El lugar Es bien pequeño Bien pequeño Pero Bueno es mi espacio Y bueno chicas Creo que eso sería todo No es No es tanta cosa Pero bueno Es un video Creo que No es un video Largo Porque es un video Corto Sobre mis cosas Así que bueno chicas Nos vemos hasta el próximo tutorial Espero les haya gustado Como les digo Es algo pequeño Porque si hubiera sido Un cuarto Grandote Creo que me hubiese Demorado más tiempo Pero como es chiquito No Así que ya no se olviden Acá abajo en la cajita de información Te voy a dejar el link De los stickers De besos Y el sticker De los ojos Que lo compré en ebay Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chicas Les mando un beso Grande Y que tengan un lindo Fin de semana Bye bye Mua